¿A dónde vas, Yajaira? ¿Qué onda tú? ¿Dónde vas a Halloween? No, claro que no. No vas a ningún Halloween. Porque no debes ir a ese tipo de fiestas, sobre todo en un día como hoy. ¿Qué es la tija? Nunca sube que la tija. ¿Qué es? ¿Por qué lo dice? Que no debes ir a un festejo de Halloween en un día de hoy, porque es el cumpleaños del diablo. Pfff. Ay, abuelo todo. El algoritmo de tu face. No entiendo qué dices, pero no vas a la fiesta. No vas y se acabó. Ay, abuelo todo, que ya perdí mi enlace. No voy a cancelar. Pues no me importa lo cancelas. No vas, porque te estoy diciendo que es fiesta del demonio. Ah, si me invito a las Yasuri, no al demonio, eh. Además que vaya, que se pone más demoniaco el perreo, eh. A mí no me estoy faltando el respeto, ¿lo viste? Ay, abuelo, no me estás tirando chancletando. No. No te, ya caiga, no te estés cargando chiquita, ya te, niña que no oiga, su abuela le va mal. Ay, abuelo todo, que ya te estés cargando chiquita, ya te estés cargando chiquita. Ay, abuelo todo, que ya te estés cargando chiquita.